Continuamos viajando por Uruguay cada vez más cerca de la frontera con Brasil y vamos a conocer un lugar con mucha historia. Uruguay fue la frontera entre el Imperio Español y el Portugués. El fuerte lo comenzaron a construir los españoles, pero lo fundaron los portugueses. Un año más tarde los españoles toman Santa Teresa y se quedan 48 años. Durante la independencia pasa a manos de los ejércitos patriotas y se la disputa con Portugal. Con la independencia de Brasil pasa a ser brasilera y se la disputa con los ejércitos patrios. Hasta que por último termina siendo parte de Uruguay. Música estratégico entre las dunas y los bañados, pero también frente al mar. Santa Teresa es una pequeña ciudad. Con su iglesia. Su cocina. Una herrería donde fabricado en su artillería. Y un polvorín para guardar la artillería. Y un polvorín para guardar la artillería. También contado con un espacio de lujo para su época, las letrinas. La fortaleza podía alojar hasta 400 personas. Y un polvorín para guardar la artillería. Santa Teresa fue construido por mano de obra guaraní, quienes eran expertos en el tallado y la construcción en piedra. El fuerte también tenía una puerta de escape ante cualquier emergencia. Y un polvorín para guardar la artillería. Con el tiempo, Santa Teresa dejó de cumplir sus funciones y estuvo abandonada durante siglos. En 1895 se quiso transformar en una cárcel, pero el proyecto fracasó. Hasta que en 1921 comienza la restauración del lugar. Música. 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 Lleva sin fallar Con cada parada Un nuevo cuento Sus viajes en moto Siempre un evento Oh yeah Oh yeah Tranquila